Bien y nos encontramos en el segundo bloque, ahora el turno del básquet de primera. Como siempre recordamos que Provincial de Santo Grande viene de ganar el Super 4 de los de abajo del campeonato de primera división de la zona B, por así decirlo, de la segunda fase correspondiente a lo que fue el torneo regular y en este pequeño playoff que definió a Provincial de Santo Grande quinto en el torneo regular de la zona B. Esto lo posibilita entrar ya con puntos que suman, puntos determinados para lo que es la segunda fase. Como decimos la segunda fase, ¿por qué? Porque ya tiene fecha de inicio la segunda fase y Provincial de Santo Grande en la fecha número 1 va a estar enfrentando este próximo 7 de julio. Obviamente Provincial de Santo Grande va a estar realizándolo un día viernes porque después te vamos a estar explicando quiénes son los que tienen la localía los días viernes por sorteo y quiénes son los que tienen la localía los días domingo. Este próximo 7 de julio, que es viernes, Provincial de Santo Grande va a estar viajando hacia la localidad de Aprendices de Casilda. Recordamos los dos últimos enfrentamientos con Aprendices de Casilda. Provincial de Santo Grande pudo tener el triunfo correspondiente y va a estar enfrentando nada más y nada menos que también en la fecha correspondiente Totora Junior, en este caso recibiendo a Atlético de San Genaro. Tenis Club Correa recibiendo a Alba Argentina de Maciel. Y Unión Fútbol Club, recordamos que Alba Argentina de Maciel y Unión Fútbol Club son los descendidos de la zona campeonato frente a Esportivo Rivadavia de San Genaro. Eso es la primera fecha, atención, la última fecha del torneo regular se va a estar realizando entre el 15 y el 17 de septiembre y allí ya se van a estar los días de juegos correspondientes se van a estar realizando los play-offs que ya tienen fecha cierta en este caso porque los cuartos de finales se van a estar realizando del 6 al 8 y el 11 de octubre las semifinales del 13 al 18 de octubre también y la final entre el 20 y el 27 hasta el 29 incluido de octubre van a estar los correspondientes play-offs. En caso obviamente de haber tercer partido seguramente las fechas se van a acomodar en cuanto a lo que genere el tiempo que se realice ese tercer partido. Los días de juego, atención, por el sorteo correspondiente los viernes, de acá lo que queda todo el año, Aprendices de Cacilda, Unión Fútbol Club y Alba Argentina de Maciel van a ser los que tienen localía los días viernes exclusivamente. Así que cada vez que Provincial de Salto Grande enfrente nada más y nada menos que a un equipo dentro de los que mencioné recién va a estar jugando un día viernes. Los que tienen localía los días domingo en este caso son Provincial de Salto Grande, Ténis Club Correa, Atlético de San Genaro, Esportivo Rivadavia de San Genaro y Totoras Junior va a estar teniendo la localía los días domingo. Eso es lo que te queríamos dejar en materia de Provincial de Salto Grande en primera división de básquet. Recordamos que Provincial de Salto Grande se trajo un triunfo enorme del 5 de septiembre de Totoras Junior ganando el Super 4 y clasificando quinta en la general, ganándole nada más y nada menos que a los iguales de Esportivo de la ciudad de San Genaro, Esportivo Rivadavia como es habitual.